¡Tengan todos ustedes muy buenas tardes! A continuación les presentamos los titulares de Notivision Potosí. Agua de Castilla lanza la Feria de Camélidos. Un joven de 22 años se quitó la vida ahorcándose. La Central Obrera Departamental pide cambio de directorio de Concipo. El servicio de registro cívico atiende gratuitamente a las familias Potosina. Paro de 24 horas por trabajadores de sedes. No quieren dialogar con el director Elio Martínez. El carro odontológico de sedes atiende gratuitamente a niños y adultos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!